Santander Uruguay está entre los 10 mejores bancos de América Latina. Un hecho inédito para la plaza financiera local, todo un acontecimiento. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de estar en esta plaza? Para hablar sobre ese y otros temas, estaremos con el gerente general, el contador Jorge Jordán, gerente general del Santander Uruguay. Y a propósito de bancos, le damos la bienvenida ahora, Antonio, buenas noches, antes que nada. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Cómo estás? A nuestro invitado de hoy, el senador Pedro Bordaberri, secretario general del partido Colorado. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias por invitarme. Es un placer tenerlo por aquí otra vez, Pedro. Y a propósito de bancos, bueno, a propósito de flexibilización del secreto bancario, esto pasó en el Senado. A ver, ¿qué les parece? Nos dicen a cada rato, en este proyecto de ley y en otros, el mundo va para allá, los organismos nos lo exigen. Lo dijeron hoy, la OCDE nos lo exige. Yo he dicho algo que no dijeran todos. Leí lo que dice la Constitución. La Rañaga respondió que las expresiones de Bordaberri son efectistas y escolares, inadmisibles en un debate parlamentario serio. Me parece que este tipo de acusaciones al voleo, hechas de la forma que se hacen, aludiendo a textos que todos aprendimos en la escuela y a frases de artigas que aprendimos en la escuela, no es posible que se puedan citar como argumentos cuando se están tratando termas de esta naturaleza. El senador Michelini dijo que Bordaberri dice lo que dice porque sabe que no tiene ninguna consecuencia. Por su parte, Fernández Huidobro también habló de los dichos de Bordaberri y dijo que le sorprende encontrar tantos antiimperialistas. Incluso me invitan a la lucha contra el imperialismo y casi que me han convencido y tengo ganas de empezar de vuelta a las andadas. Porque con gente tan joven, además, señor presidente, capaz que esta vez ganamos. La última vez quedamos bastante despertalados. El proyecto sobre el secreto bancario se aprobó con los 17 votos del Frente Amplio y los 4 de Alianza Nacional. Votaron en contra el partido Colorado y el sector del doctor Lacalle. Bueno, tras esta crónica que apareció en Telemundo, senador, bueno, ¿por qué se pone el proyecto? Bueno, yo creo que es un concepto equivocado. Me parece que estamos entregando soberanía tributaria. Esto no es nuevo. La justificación que da el Frente Amplio y que da el doctor Larrañada es que, bueno, que el mundo va para ahí, que los organismos internacionales nos presionan, los países ricos nos presionan y no podemos resistir. Esta presión no es nueva. Lleva, lleva 190 años y Uruguay la ha resistido. Lo que es paradójico, yo lo señalaba ahí, es que es el Frente Amplio que está bajando la bandera y diciendo, bueno, nos lo imponen. Es muy largo explicarlo en la televisión, pero lo voy a hacer fácil. Hay dos formas de poner impuestos. A los nacionales, usted es uruguayo y por más que esté acá en Estados Unidos o en Argentina, paga impuesto por toda su riqueza acá. O usted es uruguayo y solamente paga por su riqueza acá. Desde siempre Uruguay ha dicho, vamos al principio de la fuente. Es decir, que si usted es uruguayo paga impuesto en Uruguay, pero si usted tiene bienes en Estados Unidos, paga los impuestos en Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Porque resulta que Uruguay es importador de capital. Estados Unidos y Argentina son exportadores de capital. ¿Qué es lo que quiere Argentina? Para que lo entiendan los televidentes fácilmente. Argentina quiere que si un argentino dueña una casa en Colonia, en Montevideo o en Punta del Este, pague impuesto por esa casa en Argentina. ¿Y qué queremos los uruguayos? No, le decimos, esa casa está en el Uruguay, que pague impuesto por la impuesta. Lo que ahora el Frente Amplio está haciendo es decir, miren, se va a pagar impuesto allá por la riqueza que está acá. Y como somos mucho menos los que tenemos capital y exportamos, y somos mucho más los que recibimos, los uruguayos siempre recibimos capitales, estamos entregando la soberanía. Y con el peor de los motivos, no con frases escolares, sino con el peor de los motivos, no podemos aguantar la presión. No podemos, de la OCDE, de los países ricos, del G2, de Siacuriel, bueno. Entonces tengo derecho a decir, no, no estoy de acuerdo. O sea, cuando el senador de Arroza dice, por ejemplo, que sus argumentaciones eran efectistas y que el proyecto apunta a terminar con algunas jodas con las que algunos no están de acuerdo, ¿de qué le responde, senador, entonces? Yo creo que tanto el senador de Arroza como el senador Larrañaga no pudieron justificar este paso que hicieron de pegada. ¿Qué han hecho? Es una propuesta política. Se han acordado con el Frente Amplio una cantidad de temas, están pegados al Frente Amplio, y entonces tratan de justificar lo injustificable con ese tipo de argumentos. ¿Pegados al Frente Amplio de usted? Y sí, en este caso, no solamente votaron por la ley. ¿Y por qué están pegados al Frente Amplio? Y bueno, no es una pregunta para mí. Pero si está ahí adentro, conoce el ambiente. No, 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 es una pregunta para ellos, pero está claro, en esto, en los delegados presidenciales, en una cantidad de cosas, están ahí. Y ojo, les respeto porque tienen todo el derecho de hacer lo que se les cante y se les parezca bien. Yo creo que este proyecto es malo, me parece que es muy malo. Y además, es muy grave que el gobierno del señor Mujica, a los nueve meses de haber dicho que esto no lo iba a hacer, lo haga. Porque nosotros estuvimos en el Conrad, cuando el presidente todavía no había asumido, con el doctor Lacalle, y el doctor Larrañaga, y el doctor Sanguinetti. Y como todos teníamos que mandar un mensaje tranquilizador a la comunidad inversora, lo apoyamos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, ahí el presidente dijo, vengan no solo a invertir al Uruguay, vengan a vivir, no les vamos a poner más impuestos. ¿Qué pasó ayer? Se aprobó un proyecto de ley, donde al que viene a vivir acá y tiene dinero en el exterior, le ponemos un impuesto. Estamos faltando a lo que se prometió hace nueve meses, y entonces creo que eso es malo. ¿Está cambiando la percepción que tiene usted del gobierno de Mujica, ahora con estos últimos episodios? Porque recuerdo que al principio hubo un entendimiento interesante entre usted y Mujica. Sí, pero fue interesante cuando fuimos al Hotel Conrad con el presidente, y el presidente dijo... No, y después se reunió con él, lo visitó a usted en su despacho. Pero, y no solo eso, sino que después de eso llegamos al acuerdo multipartidario en seguridad, educación, energía. Pero, a ver, el que cambió no fui yo. El presidente acá, en este programa, dijo el año pasado, después que había obtenido, había pasado el balotage, yo voy a respetar el resultado del plebiscito de la ley de caducidad. No la voy a derogar, lo dijo también Astori, los dos lo dijeron acá. Yo dije, muy bien, estoy de acuerdo con eso. Pero cambié yo, cambió el presidente. ¿Quién cambió? ¿Cambió el Frente Amplio? Si dijo que lo iba a respetar y ahora que no. Bueno, ahora, esta suerte de acuerdo, ¿qué significa? Que todas estas cosas en las que cambia el presidente, yo tengo que decir, ¿estoy de acuerdo con el cambio? Si no estoy de acuerdo. Queremos seguir trabajando en vivienda, en educación. El partido es el partido que más proyectos de ley ha presentado en esta legislatura. Queremos ir por ese camino. Pero cuidado, cuando pasan estas cosas tenemos que decir, está equivocado. Usted llegó a decir, Lacalle tenía razón. Es que es así. Yo lo critiqué a Lacalle y tengo que reconocerlo. El doctor Lacalle dijo, no sé si fue acá, pero creo que fue en algún semanario, dijo, yo si fuera un inversor extranjero esperaría hasta diciembre, noviembre, diciembre, para decir si invierto. Yo dije, qué barbaridad, ¿cómo va a decir eso? En una campaña. Pero, ¿qué pasó? El presidente llegó, dijo una cosa en febrero, y hoy, en noviembre, está haciendo otra. Yo, inversor, dije, bueno, le voy a hacer caso al presidente de la República, me voy a vivir al Uruguay. No me van a poner más impuestos, llegué, vine, saqué la residencia, y resulta que ahora me dice, no, pero va a tener que pagar impuestos. ¿Y qué le dicen los inversores a usted hoy? Y que vamos a seguir luchando para que esto no pase. Esto afecta la credibilidad. Me parece a mí. Me parece que está mal. Vamos a tratar de seguir luchando para decir, no lo hagan. Tratar de convencer qué es lo que traté de hacer con todos, sabiendo que era muy difícil, pero es lo que tratamos de hacer. Ahora, Bordaberri, también se lo ha visto con cruces con el senador Larrañaga, por el tema de los delegados departamentales, que luego fueron regionales, el tema del presupuesto, ahora con esto del secreto bancario y el cambio en las leyes, ¿qué hay detrás de estos enfrentamientos? ¿Se está disputando alguna porción de electorado? Recuerdo una entrevista que le hicieron al observador, que usted decía, yo me tengo fe para seducir sectores de centro y de centro izquierda. ¿Ya está pensando en el 2014? No, no, todo lo contrario. He dicho que no hay que pensar en el 2014. Es legítimo, digo, ¿no? Pero, no, está bien, pero, a ver, el que piensa en 20 pasos para adelante, se tropieza en el paso que tiene que dar ahora. Es una regla de la vida. ¿Sabe cuánto es? ¿Cuatro años, cinco años? Es muchísimo. Si usted hace cinco años me hubiera preguntado a mí si yo iba a estar hoy acá hablando con usted, le hubiera dicho que usted estaba loco. La vida nos va llevando por camino. Lo que hay que hacer es concentrarse en hacer bien lo que uno está haciendo hoy. Es eso. Discrepé con el doctor Lacalle, discrepé con el doctor Larrañaga, discrepé con el presidente Mujica y coincidí con ellos también. Pero yo no creo que el discrepar sea una cuestión de decir, hay que enojarse. Yo ayer cuando hablé, dije cosas mucho menos fuertes que las que dijo el senador Luis Alberto Heber. Pasa que Heber la dice riéndose y no sé por qué todo el mundo se ríe. Dijo una cantidad de cosas tremendas. Entonces, yo fui anotando lo que iban diciendo todos los que hablaban. Dijo Lorier, esto es una imposición de la banca internacional. Lorier, porque decía que los jefes de Julio de Brun, creo que va a venir el contador Yurdán, que es una gran persona, le tengo un respeto. Pero dijo, los jefes están diciendo que esto es una exigencia internacional. El representante del Partido Comunista dice que esto es una imposición de la banca internacional. Yo lo dije, pero ¿cómo no lo voy a decir? Hasta el cansancio nos dijeron. La OCDE, que es una organización que Uruguay no integra, que integra solamente 32 países, que Argentina llevó el caso de Uruguay ahí, nos incluyó una lista gris. Entonces, por ese motivo, tenemos que salir corriendo a aprobar una ley, porque si no, nos castigan. El Frente Amplio dice eso. Yo me tengo que callar. Yo le digo, esa presión la venimos recibiendo hace muchísimos años y aguantábamos. Aguantemos de vuelta. El doctor Larrañaga apoya eso. Es cierto. El doctor Larrañaga mejoró la barbaridad que venía inicialmente desde el Poder Ejecutivo. Una barbaridad lo que venía. Gracias. Gracias. Gracias.